Hola, muy buenas a todas y a todos. Espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Mirad, para preparar esta rica crema de calabaza tengo aquí una calabaza más o menos pesa unos 600 gramos la que yo la que yo he partido. Está partida en trozos pequeños. Tengo sal, aceite de oliva, tengo por aquí también 100 gramos de patata así partida en láminas. Tengo agua, dos quesitos, a ver que se me va la luz, un caldo de este concentrado de caldo de verduras, una pastillita, un diente de ajo cortado en láminas. Tengo también por aquí 100 gramos de puerro y 100 gramos de cebolla. Tengo, me parece que he dicho la sal y el aceite. Con todo esto empezamos. Mirad, tengo aquí una cacerola que le he puesto ya al fuego medio alto. Voy a echar el aceite y ya, una vez que está caliente le vamos a añadir la cebolla y el puerro. Así. Lo vamos a pochar bien. El fuego lo tengo en medio alto. Vamos a ir así, lo vamos a dejar así, hasta que esté bien pochadito. Una vez que lo tenemos así ya bien rehogado, le añado los dientes, perdón, el diente de ajo, la patata y la calabaza. Y sigo teniendo el fuego medio alto. Lo vamos a dar así, unas vueltecillas. Le vamos a añadir también la pastilla de caldo de verdura. Así. Le añadimos la sal, más o menos, es una cucharadita de sal. Le vamos a añadir también ya el agua. Más o menos, es un vaso y medio de agua. Unos 300 mililitros. Así. Lo vamos a mover un poquito y vamos a bajarle el fuego. Ahora ya le bajamos la temperatura o el fuego, según lo que tengáis, a fuego medio bajo. Lo taparemos y lo vamos a dejar cocinar durante 15-20 minutos. Siempre, cada 5 o 7 minutos, yo lo destapo, lo muevo un poquito también para vigilar que no se quede seco. Si se os queda algo seco, pues le añadís un poquito más de agua. Si está seco y la patata o la calabaza sigue dura, pues le añadís un poquito más de agua. Tampoco mucha. Y si está bien, pues no le añadáis nada. Mirad, nuestra verdurita ya ha pasado 20 minutos, la he tenido 20 minutos. La verdurita ya está bastante blandita. Voy a apagar el fuego. Y ahora es el momento de añadirle los quesitos. Así, he dado los dos quesitos. También si queréis podéis añadirle un par de cucharadas de queso tipo filadelfia. También queda muy rico. O un poquito de nata. También con nata queda bastante rico. Lo voy a tapar, lo retiro del fuego y voy a esperar hasta que los quesitos estén completamente derretidos. Cuando nuestros quesitos están completamente derretidos, con la ayuda de una batidora de mano, lo voy a triturar bien. Y ya emplatamos. Y mirad qué presentación más bonita. Le he puesto ahí una hojita de hierbabuena. Y mirad qué bonito. También podéis acompañarlo con picatostes. Queda bastante rico. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. No olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. No os perderéis ninguna de las recetas tan fáciles, sencillas y ricas que preparo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!